Descripción general de los competidores de Crodo, Lua Starter, porque Crodo es único frente a sus competidores. Felicitaciones a toda mi agencia amiga, con usted como siempre y el único ser atlante, y en este video hablaremos sobre el competidor de Crodo, Lua Starter. Anociémoslo en detalle y comprémoslo con nuestro proyecto favorito de Crodo, así que aquí vamos, que es Lua Starter. El equipo del proyecto explica que Lua Starter es una plataforma de oferta inicial de esa multicadena que admite Tomochain de Ethereum Binance Smart Chain basada en el nuevo modelo de sistema tier-guarantía. Seguimos adelante, volteamos un poco por debajo de esta plataforma y el equipo nos invita a leer lo siguiente. ¿Qué problemas intenta resolver Lua Starter? Hay varios problemas en el ecosistema desde actual, como la inversión temprana que no está disponible para los inversores minasortes comunes. La dificultad para averiguar si la comunidad confía en los proyectos. Los tokens pueden estar mal asignados, los tokens fragmentados y los líquidos. Pero existen algunas limitaciones para todas las soluciones anteriores. La primera limitación es que los poseedores de tokens no se consideran para los tokens que contienen 10 más de una cadena. Y en segundo lugar, requiere un periodo de recuperación, lo que reduce la eficiencia del capital. Ya que los participantes deben colocar más tokens para unirse a la IDO. Finalmente, entendamos y descubramos por nosotros mismos en qué se diferencian Lua Starter de otras plataformas de lanzamiento. En Lua Starter creamos la integración con Defi y Blockchain, cuesta un panel vital en el exit de toda la comunidad. De esta manera definimos los valores centrales de Lua Starter. Seguridad, integración y exalividad existen, conversados en el mejor enfoque para otros lanzadores en mi opinión. No hay muchas novedades, todo lo vemos una y otra vez. Y ahora el resultado. Croto tiene una ventaja significativa porque el equipo selecciona proyectos con el mayor detalle posible para generar buenos ingresos a sus inversores y promover el proyecto. Y también, Croto tiene el mejor sentido intuitivo con el que es más fácil trabajar. Es más fácil para mí, en pocas palabras. Croto tiene aún más ventajas para mi opinión. Y el ganador aquí es Croto. ¡Gracias a todos por su atención y por los lujavos han conocido en el canal ser Juegos de la Atlántida!